¿Qué tal emprendedores? Algo que nos ha enseñado el COVID-19 es que es momento de digitalizar tu negocio, generar nuevas fuentes de ingreso y explotar al máximo nuestras redes sociales. En AppHype nos sumamos para que hagas realidad tu propia aplicación móvil y así evitar que frenes tus operaciones. Te ofrecemos una suscripción mensual de $20 al mes para que puedas publicar tu aplicación en las tiendas de Google Play Store y App Store. Además, si tienes dudas de cómo realizar tu proyecto, estaremos ofreciendo sesiones gratuitas online diariamente a partir del 30 de marzo. Ayúdanos a compartir esta información para que juntos superemos esta etapa de contingencia. Si tienes alguna duda, abajo en la descripción te dejo nuestro contacto. En estos momentos, sumar y ayudar harán la diferencia.